Quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. He aquí la síntesis de todo el rosario que cierra la gran visión que se abrió con la anunciación del ángel. Un único flujo de vida pasa otra vez de cada uno de los misterios y nos recuerda el plan eterno de Dios para nuestra salvación. El comienzo, en lo escondido, la conclusión es el esplendor de los cielos. La reflexión ha de caer sobre nosotros mismos. ¡Oh, qué delicia! ¡Oh, qué gloria! Somos conciudadanos de los santos y de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Bendita seas, Madre de Dios.